¿Cómo lo trataba a ustedes? Nosotros éramos pendejos, todos nosotros nos criamos con él acá adentro, yo en el comienzo de mi carrera como oficial estuve a cargo del destacamento y tuve la oportunidad de compartir muchas horas de mate, muchas horas de intervenciones, muchas horas de capacitación con él y la verdad que era una persona fuera del cine. ¿Su familia estaba muy emocionada? Sí, su familia estaba muy emocionada, era una persona muy querida, no solamente, obviamente, por su familia, sino por la comunidad toda, con lo cual creo que es un momento muy merecido por parte de él. ¿Por Dangarín? Lo mismo, coincidente con lo que expresa el jefe, cuando allá por el 95, 96 yo ingresé al cuerpo, el Chicho cumplía funciones como telefonista en el cuartel central. Y era un Raúl, muy buen tipo, y bueno, buena persona, fundamentalmente era muy buena persona. ¿Qué recordás de él? Muchas cosas, bueno, en esa época éramos todos solteros, salíamos, el Chicho era el más grande del grupo, entonces era el que nos llevaba para sus antros, pero no, era muy buen tipo, muy comprometido, incluso ya últimamente cuando estuvo enfermo, él no se quiso alejar de la fila, él estaba ya en condiciones de estar retirado y optó por no hacerlo, por estar siempre sumando, bueno, lo que en ese momento su salud le permitía, pero bueno, seguía sumando, así que por eso tomamos esta decisión de darle un nombre al destacamento, él, particularmente él, vivía acá al lado, o sea, su casa es acá, tres casas del destacamento, o sea, es parte de esta vereda, es parte de Álvarez, entonces, bueno, es muy merecido, me parece que en esta ocasión haberle dado el nombre al destacamento y que bueno, que de por vida lleve su nombre. ¿Recuerda alguna anécdota específica, algún reto? ¿Nos retaba? No, no, era demasiado bueno, no tenía maldad, no, 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 la verdad que no, 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 a lo sumo algún consejo, ya desde que nos llevaba unos cuantos años de edad, pero algún consejo como tipo más fogeado, pero no, siempre dentro de la cordura. A ver, debe haber sido un orgullo para Chicho que ustedes lleguen a la jefatura. Bueno, eso lo tendría que decir él, yo estimo que sí, por el cariño que nos tenía, por, bueno, por la relación que teníamos con él, como bien decía Gastón, era un tipo fuera de serie, era un tipo fuera de serie, un tipo... ¿Recuerda alguna anécdota? No, lo que siempre recordamos, más que como anécdota, es que era una persona que no le gustaba discutir, no le gustaba tener problemas con nadie, cuando él veía algo que no le gustaba o se enojaba con alguien, se iba y no aparecía por tres o cuatro días hasta que se le pasaba el enojo y cuando se le pasaba el enojo volvía como si nada, pero jamás lo hemos visto discutir con alguien, no, la verdad que una persona como las que harían falta muchas más en nuestro país. Un merecido homenaje. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.